Música Pasado en las experiencias del ingeniero Alasio, Enrique Juárez, que durante más de 25 años implementó el pastoreo temprano de barreras de enviar... Estamos ya hace unos años en esta zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires tratando de romper barreras, ¿no? Bueno, un poco lo que tratamos es justamente eso, Fernando, tratamos de traer tecnologías de proceso que se están aplicando en otras zonas y que en el sudoeste todavía no se han incorporado. Lo que estamos tratando es romper esas barreras que generalmente nos vamos poniendo y nos impiden ver que hay otras posibilidades de hacer las cosas. Eso es lo que hemos intentado hacer en esta oportunidad y creo que la gente se está yendo muy conforme. Venimos hace un tiempo con este tipo de jornadas, Federico, vemos que la respuesta de la gente es muy buena. El año pasado anduvimos recorriendo también unos lotes, las charlas son muy interesantes. ¿Qué es esto del manejo eficiente del agua? ¿Cómo se seleccionan los temas? ¿Por qué surge de la demanda que reciben en la agencia todos los días? Bueno, el tema es justamente parte de conocer las demandas, que siempre hacemos una selección y un análisis con la gente, de las instituciones, con los productores, con los grupos de productores, viendo sus demandas, sus problemáticas, y en función de ello es que vamos buscando los temas y las posibles soluciones a esas demandas. Por eso que el tema del manejo eficiente de las pasturas templadas, que es un tema que en el sudoeste lo hemos trabajado muy poco, empezamos a trabajarlo desde hace un par de años, desde otra mirada, desde otro componente productivo, y bueno, es lo que estamos presentando hoy en día. Además de la gente de INTA, que por ahí incluso viene de otros lugares del país, que también enriquece mucho la experiencia que se lleva a la gente, también vemos gente de la actividad privada, expositores de empresas privadas. Exactamente, hemos tenido oportunidad de participar, bueno, estamos llevando adelante un ensayo de pasturas templadas con la gente de GENTOS, y hemos participado en algunas reuniones que han hecho ellos a campo, y realmente la línea de lo que nosotros vemos y de lo que estamos viendo de eficiencia en producción, implantación y demás, vienen trabajando ellos, y eso nos parece oportuno que cuando hay alguien que está llevando adelante un trabajo y lo está haciendo bien, creo que es importante difundirlo independientemente de quién sea. Federico, yendo un poco a uno de los temas específicos de la actividad, esto del pastoreo temprano de sorgo, ¿por qué no nos contás un poquito cuáles son los beneficios? Bueno, lo que hemos hecho nosotros acá fue adaptar una técnica desarrollada por el ingeniero Alacia, Benito Juárez, que él empezó a utilizar el pastoreo precoz, él le llama precoz, yo para no llamarlo el mismo término, le hemos puesto pastoreo temprano, de los sorgos forrajeros, en función de tratar de ofrecer a la categoría animal que uno está pensando, un suplemento proteico, de buena calidad y por bastante tiempo. Nosotros acá lo hemos utilizado, en campo de productores, para la categoría de estete precoz. Esa era la pregunta, ¿en qué categoría y qué resultados tuvieron? Bueno, los resultados han sido muy buenos, siempre se nos genera la problemática cuando hacemos estete precoz en nuestra zona y debido a que hay muy pocas hectáreas de pasturas templadas, sembradas, que vendrían a ser el suplemento forrajero adecuado para la categoría de estete precoz cuando estamos sacando el ternero del corral de estete, encontramos que en este pastoreo precoz del sorgo encontramos la forma de suplir la falta de pastura peremnes. Y bueno, con ese sentido lo hemos utilizado y nos ha dado muy buenos resultados, hemos tenido muy buenas ganancias de peso, estables, estabilidad de producción a lo largo de tres campañas, hemos seguido el sistema de producción durante tres campañas y la verdad que los resultados han sido muy buenos. ¿Y qué le podemos decir también a la gente, no a la gente que está en la reunión hoy o a la gente que se acerca habitualmente al INTA, cómo podemos seducirlo para generar un espacio de encuentro más habitual? ¿Cuál es el norte al que estamos yendo y qué nos pasa con ese tipo de gente? Y bueno, lo primero que le tengo para decir es que trate, que vea, que trate de hacer lo posible para acercarse a una agencia de extensión o a algún profesional de actividad privada que esté capacitado, que seguramente hay muchos, para empezar a llevar adelante toda esta nueva mirada. Porque por ahí uno piensa en tecnología y capaz que no es una tecnología de insumos y demás, sino una tecnología de procesos en los cuales hay que darle una mirada distinta a la mirada que uno estaba acostumbrado a darle. Y bueno, que hay mucha gente que está capacitada para hacer esto, que se acerque a las agencias de INTA, que consulte, que lo hable con productores amigos que han participado de este tipo de jornadas, pero que no se quede con el que yo no lo sé o no fui a la jornada o me da vergüenza preguntar. Pregunte, pregunte y si tiene dudas, repregunte. Federico, y recién hablábamos también con Quiroga y Anguil, digo, esto de que cuando uno está buscando respuestas siempre es más fácil comprar un insumo que cambiar una conducta, ¿no? Bueno, claro, ese es el tema, cambiar las tecnologías de proceso. Cuesta mucho trabajo. Desde el punto de vista de extensión, uno está tratando de hablar con los productores continuamente, tratando de llevarle las soluciones, pero hasta que el productor no ve que la metodología aplicada funciona en algún lado, le cuesta adoptarlo. Es más fácil decir, bueno, cambio esto como este herbicida, lo pruebo y me funciona, cambio este. Esas son tecnologías de insumos, son fáciles de aplicación. Dependen de una decisión económica o de un presupuesto que uno pueda tener. Ahora, la tecnología de proceso, eso generalmente lleva a romper barreras porque lleva a romper paradigmas y lleva a romper cosas que mucha gente tiene arraigadas y lo da como cosas ya hechas. Y bueno, eso cuesta trabajo.